Sí, buenos días. Quería saber si usted también cree o su partido cree como el Gobierno que esta reforma del delito de sedición o el de rebajar las penas por malversación a los que robaron dinero a los catalanes va a contribuir a mejorar la convivencia de los catalanes. No voy a contestar a esta pregunta bastante impertinente. Gracias. Sí, María. Sí, buenos días. ¿Me puede poner algún ejemplo de por qué esta reforma debilitaría la lucha de los derechos fundamentales? Por favor, algún ejemplo así en concreto, como tienen ustedes estudiado o analizado que esta reforma puede limitar esa lucha contra los derechos fundamentales. Mira, María, nosotros vamos a pasaros todas las enmiendas que se están haciendo desde nuestro departamento jurídico y también lo estamos haciendo con personas que no están vinculadas a partidos, pero que si son expertos en temas jurídicos y lo voy a presentar, lo vamos a presentar desde Junts con el rigor que se merece. Pero sí que es verdad que ahora los supósitos que hacen que tú puedas ser condenado son mucho más amplios. El tema de la intimidación… Y a nosotros una de las cosas que nos preocupa es la ambigüedad de los conceptos que se incluyen nuevos. A mí una persona de Podemos me puede decir que se interpreta a favor de los derechos fundamentales, pero es obvio que esta interpretación no será lo mismo si la hace un marchena. De hecho, lo que nos preocupa es que creemos que esta propuesta la podría haber firmado o firmado perfectamente alguien como marchena. De otras maneras, os vamos a pasar cuando las tengamos, porque lo estamos trabajando con el rigor que se merece, porque es un tema serio que puede cambiar muchísimo el rumbo de todo lo que está pasando en nuestro país, en Cataluña, y os vamos a facilitar toda esta.